musica 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 un fuerte abrazo a Felipe el teléfono hasta lo levanto por esto le van a caer los huevos jajaja yo chuse ahí como tiene? ah entonces lo llevo ah entonces lo llevo lo ganó el se lo llevo el se lo llevo a quien pues? al suyo ah si yo pegué que el de él estaba diciendo no 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 aún hablo todavía no está lloviendo pero dicen que viene un tormentón buenísimo para este lado a la que caiga como se ve la tormenta como se ve la tormenta que viene para acá? esto ya hace rato si se mueve por todo quien le dio el abrazo Felipe? chico chico dijo cual hasta acá los han caído dicen que allá en San Salvador como que era ahora acá con viento que inicio de forma inicio de forma inciente y luego se fortaleció de Morazán y de su furia del norte de San Miguel para después azotar con violencia San Vicente Cabaña La Paz en Salvador a Libertad y en este momento ya tiene bajo fuerte lluvia solzonate en dirección al sur de Santa Ana y puede llegar a Huachapán es la historia de la zona tropical la cual se esperaba que no dejara lluvia pero como las más fuertes tormentas que se han vivido en varios distritos la misericordia de Dios se esconde entre la inesperación nacional y la naturaleza gracias a todos por su reporte feliz noche a ver ahorita está en la libertad con todo creo yo ni su vino ni el charabano estoy enamorado de la mamá del diablo hola Julio saludos quien será Julio donde vive el gordo Melo pregunta en Tecla te clavamos te clavamos te clavamos te clavamos lo que pasa es que para entrar a Perú se necesita visa y por esa razón es que no hemos ido a Perú no porque por ahí no hubiéramos ido esta vez pero hay que estar tramitando la visa y por eso es que no hemos ido a Perú choco mi gato la de mis perros dice Jorge Pac Mejía manda 10 dólares dice para el primero de los dos que le diga algo bonito a la mamá ay que lindo vamos a ver quién de los dos va a ver quién gana decilo, decilo, queremos escuchar aquí yo le voy a ayudar mamá ok, siga mamá si que le voy a ayudar estos bichitos salieron conmigo en él este es su instrucción padre, usted es su turno soy yo te ayudo mamá mamá dale a ella ay ay choco con chocolate ay dios papá, te pones nervioso ya no, 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 tiene que salir de ellos, tiene que salir de ellos, no le va a darles ayuda dale pum, dile algo bonito a tu mamá mira esta bicha por ejemplo, le digo, decirle algo bonito a tu mamá y vas a ver cómo se inspira, dale ay no, yo tampoco sé qué dale pues mamá, te voy a ayudar yo, mamá mamá, gracias por darme la vida y ser la mejor madre del mundo, te amo mucho está bien, está bien, está bien vamos a ver si los bichitos se inspiran, dale mamá 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 acordarte del caballero de armadura oxidada, salida de armadura te quiero porque me cuidas, no importa que y y deja papá gracias estaba llorar quiere, jajaja por eso que no va a hablar jajaja jajaja bueno entonces jajaja estaba llorar es que quiere, por eso que no podía hablar jajaja jajaja si puedo a mi como mamá ¿ eso? jajaja me quiero me dice ¿por qué? jajaja 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 dice Fabiola Aranjo aquí en San Salvador estuvo fea la tormenta y ya llegaba por ahí dice se la chupa el mar o la montaña que se la chupa el mar allá o que se la chupa la montaña dice Plutarco el pobre es tan noble va a ser un hombre de bien dice Ana no hay duda que son los hijos de camarones aquí en Chalatenango viene la lluvia dice Diego Adonai López es que es como una línea así que viene es una ola admiro mucho a Yancy por ser por su gran corazón y por apoyar a la plaga Dios los bendiga su gran corazón y se llama Ruth García dice Kama lo quisiera conocer en persona me gusta mucho su video muchas gracias Kama vea si va a llover en Puerto del Triunfo y ella tendría que haber pasado por allá si viene de oriente y solo están por control porque todavía pasó ahorita ella se viene acercando Kama vea que es de Puerto del Triunfo mire lo que dice Sol Barrio yo voy por el gordito Mielo uuuuuh yo estaba esperando Sol apure que ella no esta dejando el tren no esta haciendo tarde esta haciendo tarde para un reto Kama dice Jorge Pac Mejía otro 10 dólares de Jorge Pac Mejía flores todo si vaya por 10 dólares el primero la primera que se coma una mordida de cebolla no me gusta pebolla de cebolla no me gusta pebolla de cebolla lo trae aquí no 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 déjala pica rico pica rico muy fácil para Ismari no porque no puedo poner musical ok ganó Ismari una mordida de cebolla por cierto en chilo es la pobre pica volada también esta esta recta yo así estaba si no yo también cuando te vi me di cuenta yo no yo vivo en puerto del triunfo y dios ahhh ok así estaba yo a cerrarlo así todo el ronjador ¡Echo que engorda! ¡Que quería equipar así de vuelta! ¡Echo para acá! ¡Echo para acá! ¡Echo para acá! ¡Va a guardarla! ¡Saluditos desde Mérida! ¡Nunca me pierdo el video! ¡Dice Verónica Campos! ¡Gracias Verónica! ¡Por otro resto dice Jorge Pac! ¡Va! ¡Otro resto por 10 dólares! ¡Es raining! ¡No! Sí, ya empezó! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Y por fin Mari! ¡Ja, ja, ja! ¡Chico, ¿le pudiste dejar? ¡Tiene el carito! ¡Hey Mari! ¡Y lo que menos quería quedarse aquí ahora! y le va a tocar quedarse? van a tronar las láminas mejor el mejor el primer el primer la Ale nunca está ahí la mona no, la mona menos y cuando usted con miedo no, es que cuando está no hay nadie ahí, si me da miedo porque yo solita porque en la casa de las bichas no hay nadie vaya, todavía no quiere allá en la grama aquí le da miedo para usted y Mari vaya, viene la lluvia puede encender la luz de la casa de las bichas ¿cuál es el reto? ¿cuál es el reto? si quiero estar bueno para ir al hogar ajá, acabaron yo lo dije primero lo dije para ir a las cuadras y viene que no, 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 no vaya, último reto de parte de Jorge ahí viene la lluvia y usted ya es mujer de madre de dos hijos viejos y con miedo no me da miedo pero es que no hay nadie todo eso como que tiene que ver pues oye como viene mire, mire mire, mire 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 se van a las tormentas ahora miedo aquí arriba hay donde queda la Fátima donde queda Fátima al otro lado ajá ponle un reto yo quiero ponle un reto gracias, gracias ok, el último reto de 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 Jorge el último reto y es vamos a ir a las cuatro y media del aeropuerto a las cuatro y media vamos vaya a las cuatro y media levantada va va chiva a las cuatro y media vamos a salir con el diablo va a quienes van a ver películas a los bichitos yo no ajá mire un tornado se vino de de arena de polvo se levantó no, 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 no me gusta que esté y que entre gran ventarrón si hubiera ido no hubiera visto la calle no, si así me agarró el lunes ni miraba la calle viene un tormento bueno yo a las tres me levanto para la uni y dice Salmo 4k hola papa ok el siguiente reto de parte de PAC el siguiente reto de Jorge PAC es el siguiente se va a ir la luz ajá se va a ir la luz para para el primero que para el primero que se toma un huevo batido se coma un limón con todo y cáscara y semilla y aquí no hay pues no no el tico va a ganar hasta allá afuera aquí no más están los limones tico tiene que haber en la refri si está típeres voy a contestar dale 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 sin miedo así pero para un placito no hay un solo es que está duro jajaja está muy viejo ese viene tico te va a ganar tico en el árbol en el árbol el mar te está esperando te vas a ir para la barra ah no dice que estaba haciendo los huevos yo te digo dame raven si por favor por eso y ya facturaste no no ya facturaste y no que a eso iba vos y te vas a ir para allá o no ya kiko ya entonces no te vas a ir previamente entonces el esmari va a ir por si acaso vas para la barra dice ella por si acaso vas para la barra no va para la barra no va para la barra hay que doble espada con el esmari ya listo es que el agua dura media hora y se acaba no te lo voy a liar porque va a dormir aquí hoy jajajaja vaya ha visto enamorada ha estado porque cree que no se fue ni se conectó ni se fue ni se conectó no, no hice otra vez está avisando bien me gusta que pasó ya estuvo el reto 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 el reto el reto el reto ya estuvo el reto ya estuvo el reto ya estuvo el reto ya estuvo el reto dice Luis Alejandro Flores Monge un saludo amigos del 4K quisiera que me sacaran de una duda me podrían explicar sobre el queso duro blando o sea es una contradicción alguien me dice esa pregunta vaya vamos a ver gordomelos según su experiencia el queso duro blando el queso duro blando el queso duro blando es un estado un tipo de queso hay queso duro que es duro 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 y el blando que usted lo aprieta así le sale todavía jugo de suero entonces el duro blando es entre duro y blando entonces lo agarra y es bueno vaya para que entienda mejor es un queso semi duro pero no es duro duro no no es poroso porque no es poroso no no es poroso el duro blando es el duro duro es el duro duro usted lo parte así y es seco y duro este queso resigna es cuajada es cuajada es cuajada vaya el queso duro blando el que usan para la papita y todo eso solo los rayas el que vamos a comprar ahí que vienen libras y el peso duro duro es el reseco aquel que hasta lleve a patachuca feo eso le llaman queso como le llaman eso ah no es lo normal que dura una media hora nada que no sea más fuerte que el amor como llama el queso duro ese se llama queso duro viejo queso duro viejo se llama queso duro blando ok pero si no es contradicción es un queso semiduro es un estado de queso dice Wendy que el duro viejo es la pata si es el feo pero cuando usted no echa la sopa de feo y tortillas tostadas oh my god que rico en oriente se comen mucho en oriente se comen mucho en oriente vienen bastante una cuadra así chiquita bien rica queso de mantequilla queso de mantequilla mira Pancho anda con miedo anda con miedo de la tormenta ay Pancho es súper rico a mi me encanta el que sucede hola hola a mi una vez me pegó una mordida hola hola estoy viendo la sombra hola 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 llévate el carro y no solo la llave dice si no ya no pasa nada pero igual ya no ah Evisita para quien mandó para el chimirín para el chimirín para el chimirín de Evisita gracias Evisita gracias Evisita hola 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 va a dormir con Tico dice verdad va pero dice Ana que le diga a Tico que hoy si laven las sábanas que no van a dejar chucas dice yo si las lavo aquí en Nicaragua hay de todos los quesos ahumados frescos de crema queso quesillo crema dulce y crema ácida hay varios tipos de quesos Ernestero López dice que en San Salvador parecía un huracán la tormenta a veces cuando a veces cuando viene así aquí las tormentas solo se van en viento y no llueve nada solo lluvia lluvia y truenos quiero un saludo de todos y si alguien lo puede grabar y mandarme al grupo de chavoso dicen aún apagó no están aún solo los pobrecitos que están aquí queda 19% de batería y yo sé que muchos están esperando la lluvia pero creo que se va a acabar la batería como que la lluvia se la chupó el monte o el mar aquí en oriente nada que llueve dice Emilio Viegas suele el viento suele el viento suele el viento y Ana dice que todavía no ha manejado el viento pregunta Ana el gordomelo todavía anda con inflables todavía la ando cargando de vez en cuando ahí en la mochila o cualquier cosa una agarra el agua está lluviendo está lluviendo está lluviendo la gente más cabra del tuyo no se vayan y se molen y ponen cargador no ahorita estamos en stand-by aquí Ale está en el periodo de recuperación está lluviendo ahorita no lo movemos porque es que ya te dije que a él no le gusta no le gusta la mujer no los hombres cuando vienen al puerto del triunfo pregunta a ver si vamos este no 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 no